México y Estados Unidos se encuentran en alerta por un raro virus que se ha cobrado ya la vida de 20 personas. Se trata de una gripe similar a una que afecta a los cerdos, pero se ha comprobado que se transmite de persona a persona. Esto acarrea el peligro de que se convierta en una pandemia. La directora general de la Organización Mundial de la Salud ha alertado ya de este riesgo, asegurando que la situación es muy grave y que su evolución es impredecible. Este virus mutante, que puede haber afectado ya a cerca de mil personas, causa síntomas parecidos a la gripe normal, aunque con más diarrea y vómitos. Las defunciones acumuladas, ya contando con las que se han presentado en las últimas horas, son en total 68, pero insisto, nada más hay 20 que tengan la comprobación virológica. Sanidad ha recomendado a quienes se encuentren en las zonas de riesgo o que se dirijan a ellas que tomen medidas de prevención, tales como cuidar extremadamente su higiene personal o cubrirse la nariz y la boca. Como consecuencia de estas advertencias, numerosas farmacias en México se han quedado ya sin mascarillas.